En la maestría me di cuenta que tenía muchas cosas por mejorar y muchas cosas por conocer también. Y claro, eso te lo da una vez que el profesor te dice está este otro camino, que si bien está bien lo que vos estás haciendo, también tenés todo este abanico de cosas o posibles soluciones a este problema. Algo más a destacar son los casos, casos concretos que vemos entre otras empresas, casos personales que le pasaron a cada uno de los profesores. Muchas situaciones que uno ve en el día a día en las clases se repiten después casi de forma idéntica en lo que es el trabajo. Eso obviamente te da la posibilidad de estar un paso adelante. De este primer año de la maestría destacaría sin duda cómo está armada. Poder tener marketing digital, poder tener por otro lado trade marketing, poder tener por otro lado una materia que te exija estrategia y otra materia que te exija números, te permite finalmente englobar todo y decir, bueno, tengo conocimientos de todas estas áreas y me permiten ser un profesional completo, ser un profesional que tiene conocimiento de cada una de las áreas necesarias para manejarte en lo que son las áreas de marketing de hoy en día. Si uno quiere ser un directivo, un ejecutivo destacado en lo que es el mundo del marketing o quizás de la gerencia general de una empresa, con las herramientas que esta maestría te brinda te sentís mucho más fuerte y mucho más seguro para encarar cualquiera de esos procesos. Gracias. 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 Gracias.